Hola bombones, bueno, se viene vlog, hoy no hay receta, bueno, voy a enseñaros, bueno, ya estuve con mi madre, con mi hermano, mi cuñada, mis sobrínicos, viendo el concurso de descaos de mi sobrina, mi hermana estaba allí también en el pabellón viéndolo, y nosotros en casa que lo pudimos ver en directo, súper bien, nos encantó, lo hizo muy bien, y nada, pues eso, me trajo el regalo que no os podíamos haber visto todavía, desde hacía mucho tiempo, y era mi regalo de cumpleaños, así es que me hizo muchísima ilusión, y me encantó chicos, chicas, y quiero enseñaroslo, bueno, en primer lugar, me regaló esta pulsera tan bonita, mirad que bonita es chicos, chicas, queda preciosa, ahora os la enseñaré puesta, y después, ay, perdón, mirad, que bonito, bueno, esto es para, como, para colgar así en plan, para cualquier sitio, armario, zapatero, simplemente para ponerlo como ambientador en las casas, en los, en el salón, en donde vayas, vamos, y huele, mmm, riquísimo, a mí me encantan las velas, los ambientadores, todas esas cosas, me encantan, y después, chicos, chicas, mirad que bonita, esta bufanda, mmm, y aunque ahora ya viene el buen tiempo, todavía anuncian nieves, y anuncian que va a venir, eh, lluvia, y todo eso, o sea, que todavía me la voy a poder poner, chicos, chicas, me encanta, ahora la enseño puesta, ¿vale? bueno, bombones, pues ya me la he puesto, mirad, que bonita, que bien queda, es un color, en dos o tres tonos verdes, este más oscurito, este un poquito más claro, y otro un poquito más claro, como un difuminado de tonos verdes, y me encanta, porque es en forma de pico, mmm, es una pasada, de verdad, o sea, veis, eh, que el corte en pico, que queda, como, un tipo capita, si quieres, preciosa, me encanta, mamá, muah, y luego, eh, oye, el dedo se cuela por ahí, jeje, luego la pulsera, mirad que bonita queda, bueno, a juego con, casi con la bufanda, es que de verdad, me ha encantado, además que sé que lo ha hecho con mucho cariño, con mucho amor, que eso es lo que más me gusta, así es que nada, muchísimas gracias mamá, y espero que os encante, como me ha encantado a mí, bueno, bombones, y ahora, os voy a mostrar un poquito, de la procesión que he ido a ver esta mañana, la de Domingo de Ramos, tan bonita que es, la de la burrica, que le decimos con mucho cariño, espero os guste, y nos vemos en siguientes vídeos, besitos de chocolate, muah, ah, 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 ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.